La deuda que mantiene el IES con Solca no ha sido cancelada y esto pone en riesgo la atención de nuevos pacientes con cáncer derivados del Seguro Social. El pasado 7 de abril se firmó un compromiso de pago que tenía como fecha límite el 31 de mayo, pero Solca hasta la actualidad espera que el IES cumpla con esa obligación. El monto a pagar quedó en 102 millones de dólares que no se han pagado. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene nuevas autoridades. Ahora el titular del Consejo Directivo es Alfredo Ortega, por ello Solca ha concedido un nuevo plazo para que esa deuda sea cancelada. Nosotros entendemos que la nueva administración está haciendo su análisis de odio. Hemos dicho que podemos esperar siete días más hasta el próximo 28 de julio. Si hasta el 28 de julio no tenemos un cumplimiento de obligaciones, suspenderemos el servicio para pacientes nuevos. Esta posibilidad genera preocupación en el coordinador de la Alianza Nacional por la Salud, Gustavo Dávila, porque asegura que cientos de pacientes con cáncer resultarían afectados. Quienes van a pagar los platos rotos son los pacientes, los niños, los jóvenes, los adultos, que serán derivados del IES y no van a poder tener acceso en Solca a nivel nacional. Es un problema grave que está tentando contra la vida de las personas que tenemos derechos. Además pide una reunión con las autoridades del IES para encontrar una solución definitiva a este problema. Hemos solicitado al Consejo Superior del IES sentarnos de la mesa, dialogar, conversar y ser propositivos. ¿Quieren una veeduría? ¿Quieren más información de cuántos pacientes no tienen medicamentos? Necesitamos transparencia, necesitamos respuestas, pero ante todo necesitamos ya soluciones de inmediata porque la gente está muriendo. En Quito, Solca reciben promedio a 280 pacientes nuevos cada mes. Alberto Luna, 24 horas.